Este viernes Melilla Baloncesto visita la cancha de Autocit Burgos, un partido que para el escolta Jesús Castro será muy especial. Hombre, desde luego, la verdad es que después de tantos años en Burgos, la posibilidad de ahora volver y jugar contra ellos es una motivación extra y desde luego para mí es un partido señalado en el año en el que tenemos que llevarnos la victoria sí o sí. Será la primera vez que Castro juega en el plantío desde su marcha en verano. Ya pudo hacerlo en pretemporada, pero una lesión se lo impidió. Ahora el gallego afirma que tampoco llega en las mejores condiciones. Pues a ver, la verdad es que también he tenido mala suerte en este último partido al haberme salido el dedo gordo de la mano, pero bueno, es verdad que ya en pretemporada me tuve que quedar con las ganas de jugar el partido y esta semana pues bueno, voy apurando para intentar llegar en las mejores condiciones posibles. El escolta aseguraba que Autocit tiene muy pocos puntos débiles en su pista y que una victoria pasa por hacer un partido casi perfecto. Pues está claro que en su casa prácticamente ninguno. La verdad es que nuestras opciones de ganar pasan por hacer un partido no 100% perfecto, sino 110% perfecto. Es la única manera de que podamos competir y llegar al final con las posibilidades de traernos el partido para casa. Además hay que tener en cuenta que aunque ellos vayan segundos y nosotros últimos, para nosotros la victoria es muy muy importante. Ya después de haber perdido la semana pasada contra Andorra, ahora necesitamos esta para poder mirar un poquito más hacia arriba. Y es que ante un rival como el burgalés deben salir con tranquilidad y no permitirse despistes. Sí, sí, está claro que este es un partido a 40 minutos. Es exactamente igual que era con Andorra, que es un equipo que todo el partido va igualado y siempre parece que gana en los últimos 5 minutos. Y con Burgos pasa lo mismo, con la diferencia de que un despiste de 2 minutos contra este equipo y se te pueden ir de 15 puntos tranquilamente. Así que necesitamos ir tranquilos, intentar hacer un buen baloncesto y saber que con ello tendremos nuestras opciones. Por último y en cuanto a la última incorporación, Ted Scott, Castro cree que será un jugador que ayudará bastante al equipo. Sí, la verdad es que por suerte ha venido en forma, se nota que este sí ha estado compitiendo, no como el jugador que vino a prueba la semana pasada. Y va apuntando maneras, no tiene que adaptarse a muchas cosas del equipo, pero los sistemas, por lo menos los que más utilizamos ya los conoce. Y bueno, espero que durante esta semana pueda acabar de centrarse un poco, de encontrar su sitio y ya empezar a ayudarnos desde este partido.